La Biblia de la Biblia Nos explicaron cómo teníamos que analizarlos para tener una idea objetiva de cómo criticar un guión. Lo hicimos con todos y al final ganó el trabajo. Éramos 12 o menos las personas que dirigíamos y llegar a un consenso fue difícil, pero yo creo que si es que a uno le ponen cariño las cosas y si pueden llegar a acuerdos y tener tolerancia es lo principal. Se puede, pero siempre con tolerancia. Por supuesto. Nos encargamos de todo. Nos pondremos en contacto con usted. Empezamos ya a trabajar la forma visual de la película, tanto fotografías, vestuarios, localizaciones y empezamos a coordinar todas las facetas del corto. Creo que había 12 secuencias. Nos repartimos por pareja y por trío las secuencias. Todos los procesos que hay en la producción y los alumnos van avanzando en el proyecto en la medida en la que vamos entrando en cada uno de los departamentos. Me llamó mucho la atención la dirección de actores, la dirección del cine de las clases contra fatal. Que nos guió en cada momento de la dirección y siempre dispuesto a ayudarnos. Entonces, lo que más me quedó es el profesionalismo y con la seriedad que tomaron el rodaje y el trabajo en general. Me han llamado la atención muchos factores, desde el punto de que yo he tenido que ordenar y organizar los sets y después el cambio que ha dado gracias a la dirección de arte. Este año, además, hemos contado con todo Construcción, que nos han cedido unos espacios y también nos han dado la posibilidad de tener una lista o una base de datos de atrezo, de muebles y demás y hemos construido todos los decorados. Nos están soportando desde hace ya muchos días porque hay que preparar previamente los espacios. Arte tiene que trabajar mucho. En producción ha habido que limpiar, ha habido que quitar muebles, quitar lavabos, cocinas, mover muchas cosas. Y las localizaciones fuimos a verlas como dos o tres días antes del rodaje. Generalmente, el trabajo nuestro de sonido fue mucho del momento, de atacar justo en el momento de rodaje los tres días. Básicamente empezamos a basarnos en lo que es la preparación del material, tanto la preparación como ver cómo el material funciona en su conjunto. Nosotros, como somos del departamento de cámara, pues nosotros recibimos el guión y también el guión técnico y a partir de ahí el equipo fuimos trabajando y viendo cada una de las secuencias, cómo se iba a trabajar y tal. Y ya nosotros entramos de lleno directamente en la producción. El trabajo es un cortometraje que es del avionista Ana Torres y nos cuenta un poquillo la historia de un hombre que se dedica a asesinar a gente. En principio no están muy dibujadas las características del personaje más que a lo que se dedica, que es un asesino. Pero bueno, yo me lo he querido imaginar como una persona que está un poco pasado de rosca. Entonces sobrevive, más que no es un superviviente nato, es un mero superviviente sin más. Miranda es una chica normal de unos 20 años. Lo que pasa es que como que en su vida se le tuerce todo y parece más la protagonista de una tragedia clásica. Porque se cargan a su padre y ella lo que quiere es venganza, vengar al asesino de su padre. Es simplemente cuando te pasa algo en la vida y buscas vengarte y por coincidencias de la misma llegas a la persona que curiosamente deseas vengarte. Y es esa confrontación a veces contigo misma de ver qué vas a hacer ya cuando llega el momento. Es un personaje con el que me identifiqué desde el primer momento en que vi este magnífico guión. Es una mujer muy dura que se mueve en un mundo de hombres y violencia. Entonces ella es la que lleva las riendas de este asunto. Eso tienen para mí un poco basado en el cine negro, en el thriller y con algún toque algo cómico. Secuencia 10, plano 35, toma 1. El momento en que se dijo la primera acción hasta el momento en que se cortó fue un aprendizaje continuo. Fue increíble el rollo de estar todos unidos, haciendo una misma cosa y cada uno a sus historias. Pero al principio fue un poco loco. No todo me he metido. Es genial porque tienes allí desde el que sabe mucho porque ha estado en muchos rodajes, en películas de nivel. Desde la persona que no ha estado nunca, que no conocía nunca, que está con la boca abierta un poco. Porque al principio en un rodaje cuando ves todo lo que se ha montado alucina. Y eso es bonito porque el que está en mitad un poco puede contarle cosas al que sabe menos, pero también aprende del que sabe un poco más. La única diferencia más notable sería un poco que aquí no tienes un productor con el mazo encima diciendo hay que terminar a estas horas. No tienes la misma presión que en un trabajo que a lo mejor te exigen que esté todo perfecto y no tienes la posibilidad de fallar como tienes en un rodaje de school training. Yo particularmente cuando vengo a esta escuela, yo me traigo el mismo equipo que estoy rodando un viernes en cualquier película, en cualquier serie de ficción. Lo meto en mi coche y vengo para Málaga y es el mismo con el que estoy rodando con los chicos y enseñando a los chicos a día de hoy, vamos. Y por lo que yo veo el resto también me parece todo bastante profesional. Pues Coque es que, como tú has dicho, un profesional como la copa de un pino, entonces el nivel que nos enseñó desde el minuto uno en relación a sonido, en relación a cómo hay que hacerlo todo, por qué utilizar una ganancia y no utilizar un señal, por qué a todo. Y en tres días ha hecho un rodaje y has grabado un corto y has hecho de todo, has puesto las vértigas, has puesto micro, has grabado, has hecho lo que podría haber aprendido en tres meses, lo has aprendido en tres días y lo has aprendido bien. Me ayuda a crecer en la forma de trabajo en el equipo, que eso es algo que es como un plus que te da este tipo de rodaje. Y ese trabajo o ese crecimiento de trabajo en equipo es lo que te ayuda y te va a ayudar siempre porque al final eso es el cine. Estamos cohesionando estilos de realización muy distintos con un guión común y yo creo que es la cuarta vez que lo vamos a conseguir. Un aprendizaje continuo que iba acompañado de experiencias muy buenas con el resto de compañeros. El poder escuchar y ver también, pues forma parte dentro del aprendizaje a otros compañeros y a los profesionales que nos llevaban. Vimos rodando cada una de las secuencias y la verdad es que fue muy bien porque el equipo era muy bueno, con el director de fotografía aprendimos un montón. La verdad es que lo haces tú con lo que has aprendido poco a poco y con la ayuda de los que tienes allí, de los ayudantes de cámara, del director y fue bien la verdad. Gracias a esta experiencia hemos podido saber cómo se trabaja en un medio profesional y tener a cargo a tanta gente que también se involucra en ti y que ya no te traten como alumno sino como director, pues ha servido muchísimo para abrirte un poquillo más la inseguridad hacia el campo, al mercado profesional. Y luego una pasada, llegar a lo mejor a una esquina de un almacén que luego se convierta en un bar de repente de la noche a la mañana con la gente de arte o que creen una iluminación con la fotografía que lo veas por el monitor y la peli, la peli. En el rodaje ves básicamente la evolución desde que entra Sculteney hasta que sale y te das cuenta de que estás capacitado para un rodaje de esa categoría. Me encanta rodar para empezar y me encanta y cuanto más gente mejor, más dinámico, más entretenido. Estar con 60 siempre tienes más ratos de diversificar opiniones o ir cosas diferentes, conocer gente diferente, muy interesante siempre. Profesional 100% y sobre todo el equipo humano que tenéis es una pasada porque es verdad que tenéis un equipo técnico increíble, pero yo me quedo con el equipo humano porque es de todo y ha sido una super experiencia, vamos, no creo que se me olvide. Tanto del equipo de directores como del equipo técnico que geniales todos, me siento como una reina. Ah bueno y con el catering, el catering que teníamos este año. Unos crepes con fresas y chocolate y nata, impresionante, el mejor catering que vais a tener en un rodaje. Yo lo que hago es que etalono un frame, digamos que me cojo un frame de referencia, miro todos los frames que hay, o sea todos los frames, todos los clics que hay y digo este va a ser más o menos el frame que me va a tener la referencia. Y ahora mismo estamos haciendo el montaje de todas las secuencias y también estamos aprendiendo un montón porque nuestro máster tiene el módulo de montaje en el que ponemos en práctica también todo lo que aprendemos. Y una vez que terminamos todo lo que es la parte de rodaje pues nos vamos a sala de montaje, pues que es la que estamos ahora mismo para desarrollar todo lo que es la parte narrativa de los planos y cuando terminamos de aquí nos vamos al estudio de grabación a hacer la parte de sonido, composición musical y ya con eso pues nos vamos a la exhibición. Es decir, pasamos por todos los procesos reales desde que tenemos la idea hasta que hacemos la exhibición. Yo no esperaba que sea así la escuela, esperaba algo más de como una práctica, como laboratorio, pero al final con las mismas técnicas que utilizamos en el trabajo se puede hacer un cortometraje o hasta un largometraje igual. Bueno, me quedo con lo que he aprendido, que he aprendido un montón. No solo cuando he rodado mi secuencia, sino cuando he visto otras porque hay que ver mucho también para aprender con lo que me han dicho los profesionales. Nada, gracias School Training por esta experiencia. En realidad aprendí mucho, mucho, mucho de cada una de las personas. Y la verdad que hemos aprendido bastante gracias al profesorado que tenemos. Lo bueno que tiene la escuela School Training es que traen a profesionales en activo y de primer nivel, como en este caso Coquelaera, que ha sido un máster en todas reglas en estos tres días. Que de una forma u otra consiguen que tanto los errores como las dudas se conviertan ya no solo en experiencia, sino en una forma más de completar nuestra formación y de ayudarte sobre todo a que nada se convierta en un bache. Pues yo vengo a otro país y volvería a venir otra vez y a estudiar otra vez. Se las recomiendo a todo aquel que quiera aprender y empezar a meterse en el mundo del cine. Yo creo que hablo por mí como por todos los compañeros, hemos aumentado desde el momento en el que entramos. Un conjunto de profesionales y un conjunto de gente que quiere ser profesional que se unen para llevar un producto profesional. School Training, el rodaje lo defino como... Reto. Profesionalidad. Inspirador. Pasión. Ilusión. Respeto. Pasarlo bien. Coloca. Un Richmond. Tres. Baja. Tres. 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 分cayles. Bajar. Tres. Gracias por ver el video.